Gracias Carlos, profe, buenas tardes, Fernanda de Llano. Buenas tardes, Fernanda. Se acercan un poco más a la clasificación, a la primera clasificación que es de Santos. ¿Esto los motiva todavía más con esta victoria y confían realmente en que van a lograr ese objetivo? Sí, pues la confianza siempre está depositada y estuvo depositada con el equipo desde un inicio, y por cómo hicieron la pretemporada y cómo se venían mostrando. Y se afirmó todavía más en el transcurso del torneo, yo creo que han hecho bien las cosas, si bien no se nos habían dado los resultados, pero hoy nos cayó bien este triunfo para no separarnos de los primeros ocho, y la verdad que se hizo un buen partido, redondo. Veníamos haciendo buenos partidos, pero sin tener buenas finalizaciones. Entonces, yo veo el equipo muy motivado, y ahorita lo que queda es que disfruten, que descansen, y a partir de mañana enfocarnos en el partido contra América, porque son los equipos que están arriba de nosotros, y por ahí podemos acercarnos más. Entonces, con la motivación que traen, y con un triunfo, yo creo que es más fácil, no más fácil, sino se trabaja de mejor manera en la semana. Entonces, hay que aprovechar esa confianza que les dio este partido, para poder enfrentar a América de la mejor manera, y tratar de sacar los tres puntos aquí de local. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, doctor. Muchas gracias. Profesor Campos, muy buenas tardes. Preguntarle... Buenas tardes. ...qué le gustó más hoy de su equipo, porque es un triunfo que Santos ya necesitaba, no venía teniendo a lo mejor un buen desempeño en el torneo, y este triunfo le cae muy bien a su equipo. ¿O qué fue lo que más le gustó? ¿Cuáles son los puntos que hicieron que Santos obtuviera este triunfo hoy ante Cusazuelco? La intensidad y la actitud que mostraron, la verdad que no dejaron de correr durante los 90 minutos, si bien por ahí no tuvimos a lo mejor un volumen de juego en cuanto a la posesión y circulación muy alto, pero sí en cuanto a la intensidad y cuando recuperábamos el balón al hacer las transiciones en ataque, yo creo que se manejó muy buena intensidad, y fue con lo que le hicimos daño al equipo de Cusazul. Entonces yo me quedo con eso, con la intensidad y la actitud que mostraron y que no bajaron el balón. Defensivamente también hubo muy buena organización, la verdad estuvimos todo el tiempo bien parados ellos. Pues yo ahorita que recuerdo el partido, no generaron en el segundo tiempo, si acaso, la jugada del gol, pero siempre estuvimos bien atentos a las situaciones que pudieran haber pasado. Y me quedo con eso, la verdad nos faltaba redondear con el resultado. Y ahora fue de esos partidos, que vinieron con el triunfo, se vino a reforzar lo que venía haciendo bien el equipo. Que hay detalles que corregir, eso lo vamos a ver en la semana y una vez viendo el video también, para tratar de apuntalar y llegar en mejor forma todavía contra América. Profesor, nuevamente yo, hablando precisamente de tu próximo rival que es el América, viene en determinada relación con Leo Cuellar. Entonces, ¿crees que esto sea ventaja para ustedes, para volver a tener una victoria en este torneo y acercarse todavía más a la clasificación? Lo que nos va a dar el triunfo y el partido va a ser cómo trabajemos, lejos de la situación que esté pasando América. Pero por ahí dicen que equipo que cambie de técnico gana. Entonces, pero bueno, eso ya es lo que dice la gente y las estadísticas también. Pero tenemos que prepararnos bien en la semana, ver cómo se le puede hacer daño, como se analizan los equipos anteriores, con la ayuda de Inteligencia Deportiva, que nos manda videos de cómo se para el equipo. Entonces, tenemos que enfocarnos en eso, tenemos que enfocarnos en eso, de ver cómo se para América, por dónde le podemos hacer daño. Y como te repito, la confianza que traen ahorita las muchachas, pues la moral la traen muy alto, entonces hay que aprovecharla. Y América, yo creo que no ha venido haciendo buenos partidos, viene un tanto a la baja y por ahí podemos aprovechar el ánimo que no es bueno en ellas. Y aparte que estamos de local, tenemos que aprovechar nuestra localidad para sacar ya tres puntos. ¿Para estar a un motivo de la turquía? Gracias, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. El director técnico recién acaba de decir, de Cruz Azul acaba de decir que su equipo es un conjunto que merece más puntos de los que tiene y también se dice que es difícil ganarles. ¿Qué cree que hace falta como para que den este empujón en el último cierre para ver si alcanzan? Mira, yo creo que está claro, los partidos que hemos tenido, hemos estado faltos de contundencia. Ahora anotamos dos, tenemos que buscar un equilibrio y mejorar el porcentaje de las opciones que generamos claras de gol y las que anotamos. Entonces yo creo que está por ahí, pero también tenemos que aprovechar la confianza ahora con este triunfo para tratar de mejorar esa situación. Entonces yo creo que va por ahí, es contundencia lo que nos ha faltado, porque partidos malos no se han hecho y corregir los detalles defensivamente para tener partidos, redondearlos bien con el marcador y no tener tantas fallas, o no tantas, digo, no tener fallas en defensa, porque a veces nos llegan muy poco, pero nos terminan haciendo las jugadas con las que llegan. Entonces hay que mejorar eso para tener un equilibrio y ser un equipo con más estabilidad durante los minutos en el partido. Gracias, muchachemos, presidente, muy buenas tardes a todos. Gracias, hasta luego, buenas noches.